Inicia su presentación la escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. La escuela de desigualdades y el batallón no está en la marca viejos camaradas. Y en este punto de situación, una bajada viene en el año 2016, la primera brigada aérea, armando el contacto de la Comandante de la Comandante de la Comisión Mundial, a la que se conoce el estado de un paseo, que se conoce el sistema de armas, de armas, de tecnología, que permiten que la institución cumpla la visión de la Comisión Mundial y de la Comisión Mundial, de la Comisión Mundial y de la Comisión Mundial y de la Comisión Mundial. y losimientos de la Comisión Mundial y la Comisión Mundial y de la Comisión Mundial y de la Comisión Mundial. El Avvio Some Plante la presenta las unidades delung، quien le ha afectado el albergarve y el saque de unование. En este momento en esta ocasión, una batalla de reacción de la cinta de la aérea a través de los mandantes de los grupos de la región de Bolivia. Mandante de Juzgo, un árbol, un armado de la gente de Chile, en su momento en que no me ha dado nada a ellos, permite contribuir con la cinta de la cinta de la aérea, a través de los grupos de la patria, y todo el tiempo de su lugar. La Cinta de Juzgo 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 Inicio su presentación es un escalón movimiento de artillería entre ella y puestos especiales con la práctica de instantes de adhesión al mando de levantar su recimiento de artillería entre ella y puestos especiales con la práctica de quintero con la adhesión Marco Aguirre Roquea Sino una compañía de operadores de vigiles ante ella informada por oficiales y suboficiales de dotación con el recimiento de artillería entre ella y puestos especiales y detiene por visión la defensa del espacio aéreo que permita utilizar las operaciones aéreas propias en la parte aérea de la institución protegiendo al mando de los proyectos que le permiten la planificación superior el recimiento de la tribuna de honor una compañía de comandos de aviación que se llama por oficiales y personal del cuadro de armamento el comandos de aviación se presta más vital para actuar bajo cualquier condición de tiempo a consecuencia de día o de noche se encuentra en su lugar cumpliendo una visión fundamental en la defensa del nuestro territorio aproximando del norte a su presentación una estadía de helicópteros al mando del comandante del grupo de aviación número 9 con el tante del grupo de rodrigo Rodrigo Meizuibor Lico Cali conformada por el licorcio que tiene la defensa de la S Platón PEL 412 y UH 1A estos medios aéreos son fundamentales para la función de la actividad y la capacidad para realizar transmisiones de búsqueda y saldamiento aéreo en los diferentes escenarios que presentan en la actividad nacional realizando además una oposición aeromédica y ayuda humanitaria hacia una salida en la actividad se refiere a una compañía de infantes de adhesión de los grupos de la patria de adhesión número 41 y 40 en caso pertenecientes a la actividad y la privada de ellos en la actividad de los ramas de rente está integrada a Provincial personal de suado permanente y deputados de tropa profesional de la institución tienen puestas recubridos y entrenados para ejecutar operaciones de proyección de la fuerza dando felicidad a los medios asentados dentro de una barca aérea o de una instalación institucional a objeto de garantizar la integridad víctima de personal de las instalaciones y de los medios asentados en tránsito a la ciudad y de los medios asentados y delamarca a la mitad o Warlo En este acto republicano, la Fuerza de Chile mantiene su compromiso de continuar preservando el legado del arquitecto de mano parcial nacional, con Arturo Merino. Seguimos construyendo el dominio espacial, consolidando el sistema nacional totalitario, protegiendo, apoyando y conectando a todos nuestros compañeros, especialmente a aquellos que habitan en lugares aislados, el acceso da la nuestra Comunerica y singular geográfica. La Fuerza de Chile se ha presentado ante todo el país y ante las más altas autoridades nacionales e invitados especiales, orgullosos de sus logros y capacidades, confiadas en el porvenir nacional y preparadas por continuar sirviendo a la patria en todo momento y en todo lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales, honor, lealtad, cumplimiento del deber y excedencia de su vida.